Hoy nos acompaña el secretario técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, el doctor Rodrigo Ramírez Victoria, para platicarnos más sobre este tipo de acciones. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El objetivo es tener un saldo blanco. Así es. Se intensifican las acciones ahora en el operativo de vacaciones, específicamente en los operativos de alcoholimetría en todo el estado. Trabajamos con policía estatal, municipal y federal. Te comento que a finales del año pasado iniciaron ya las acciones con policía federal. Esa es una indicación ya del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes para trabajar en conjunto y poder instalar estos operativos de alcoholimetría. Aproximadamente el 50% de los accidentes a nivel federal están involucrados y están relacionados con el alcohol. Y bueno, estos operativos de alcoholimetría lo que buscan es reducir estos accidentes y hemos tenido buena respuesta por parte de los yucatecos ya de años atrás. Además, hemos logrado cambiar esta mentalidad de que esto sea visto como un castigo o como una multa y que sea realmente una medida preventiva en la cual es preferible ir a buscar a tu familiar que se encuentra detenido a que te pidan que lo vayas a reconocer porque ha fallecido después de un accidente o ha cohesionado la muerte o la lesión a largo plazo de las personas que venían en otro vehículo. Estas acciones las tenemos todo el año en las que trabajamos estos operativos. Sin embargo, ahora en vacaciones, como bien mencionas, se intensifican, son todos los días durante las vacaciones y de esto se trata este operativo vacacional. Además, bueno, pues en el programa de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial de la Secretaría de Salud manejamos cursos de capacitación a la población en general en cuanto a primeros auxilios que es la primera respuesta y la atención inmediata a las urgencias médicas. Muchas veces nos preguntan quién puede ser un primer respondiente, quién puede dar los primeros auxilios. Todos lo podemos hacer. Necesitamos una capacitación y de eso nos encargamos nosotros en la Secretaría de Salud. Es totalmente gratuito. Se capacita a las personas para poder dar reanimación cardiopulmonar en adultos y niños. Lo mismo que es el manejo de atragantamientos, como es el caso del uso de la maniobra de Hemlich en adultos y niños también. Y el manejo inicial de fracturas, quemaduras y heridas en general para, bueno, antes de que llegue una ambulancia, estos primeros minutos que son cruciales para las personas, se les pueda dar la atención adecuada y, bueno, podamos activar este sistema de emergencias, de alarma, para que llegue la ambulancia o llegue el personal, bueno, pues, especializado para poder atender a las personas. Y estos primeros minutos, como bien te menciono, son cruciales. Y si podemos hacer algo y está en nuestras manos poder hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Números de emergencia? Bueno, pues, ahora el 911, tenemos el 060 también, el 066, pero la finalidad, antes de que acabe el año, es poder homologar este número al 911 a nivel nacional para poder atender las urgencias médicas. Te comento que se dio la instalación del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Ya estamos trabajando en conjunto con cada una de las instancias para poder reducir el tiempo de atención a las urgencias médicas. La finalidad es que, antes de que acabe este año, ya este centro regulador esté funcionando y que podamos reducir este tiempo de atención a las personas y que las ambulancias se puedan coordinar de manera adecuada y lleguen en un tiempo, bueno, en el menor tiempo posible para que las personas sean atendidas y lleguen finalmente a un hospital. Excelente, pues aprecio mucho la visita, sobre todo las recomendaciones que nos has hecho esta noche. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer saludarte. Vamos a información importante.